Tú piensas en mí Porque siempre quise hacerte muy feliz Tú piensas en mí Porque ahora no hay remedio al que acudir Y sabes bien Siempre quise lo mejor para ti Ya no hay nada más que hablar entre los dos Lo que pasó te lo buscaste mujer Tú piensas en mí Porque ahora no hay camino a seguir Tú piensas en mí Todo fue por tu forma de vivir Pero al final No supiste entender mi corazón Ya no hay nada más que hablar entre los dos No vale nada para mí Oye mujer Por falsa y orgullosa Tú no supiste entender mi corazón Tú te creías Que era una diosa Y que de todas las mujeres Eras la más hermosa Por falsa y orgullosa Tú no supiste entender mi corazón Pensaste brillar lo mismo que el sol Parece que se te olvidó Que la luz a ti Fui yo quien te la dio Oye mujer Por falsa y orgullosa Tú no supiste entender mi corazón Condenado quisiera vivir En los brazos de un gran amor Que me dé calor Y sepa amar Y sepa amar Y sepa amar Y sepa amar Oye mujer, por falsa y orgullosa Tú no supiste entender mi corazón Consejos no te faltaron Ahora me doy cuenta que de nada te sirvié Oye mujer, por falsa y orgullosa Tú no supiste entender mi corazón Mi corazón por el tuyo se desvivió Y no sé para qué si el mío a cambio de ti Nada recibió Oye mujer, por falsa y orgullosa Tú no supiste entender mi corazón Música Y ahora después de todo, ¿qué me vas a decir? Por orgullosa Bastante te aconsejé Por orgullosa que eres Por eso ahora solita te dejé Por orgullosa Fallaste conmigo, fallaste conmigo, fallaste Por orgullosa que eres Música Por orgullosa Por orgullosa Por orgullosa que eres Música Por orgullosa Por orgullosa Por orgullosa Por orgullosa Por orgullosa que eres Música Por orgullosa que eres Música Por orgullosa que eres